Santa Rosa-Pensacola se conduce por la gestoría que nosotros como autoridad tengamos que hacer. Lo único que a nosotros nos otorgan es una parte para gastos administrativos que no superan los 10 mil pesos. Es lo único que maneja de Recurso Santa Rosa. La obra pública, vuelvo a repetir, se licita a través del municipio de Oaxaca de Juárez. Entonces, yo no tengo ningún parentesco con el candidato o con la autoridad electa. No tengo ningún parentesco. Así que me desligo totalmente de esas acusaciones que me hace específicamente la señora Nancy Mota Figueroa, quien en contubernio con Flor de María Morales y Rogelio Sosa Mejías, están queriendo en un determinado momento orquestar para que conjuntamente con el presidente municipal quieran ellos nombrar a un administrador. ¿Quién es Nancy? Nancy es la suplente de la planilla negra. En cierta manera, ellos ya perdieron esta elección. Fue la voluntad propia de la población quien eligió a su autoridad. Vuelvo a repetir, tenemos en el antecedente que Rafael Vichido operó para Flor de María Morales. Les vuelvo a repetir, nosotros en cierta forma lo que queremos es que se reconozca ya la autoridad para que Santa Rosa se ponga a trabajar.